Buenos días a toda la audiencia de la revista alternativa, hoy tengo a nuestra invitada Gina Giseth, ella es experta en desarrollo profesional, viene acompañándonos porque justamente una de las áreas de nuestro círculo de la vida es el desarrollo de una carrera profesional. Es un área que trae bienestar a nuestra vida, que va muy de la mano con lo que podemos entender por salud mental y también con el desarrollo de una emocionalidad sana o unas emociones sanas. Giseth, bienvenida, este es tu programa, este es el espacio que hemos abierto para ti para que nos llenes de consejos, tips, herramientas que podamos implementar en el día a día para crecer profesionalmente, crecer como seres humanos y tener un balance de vida. Bienvenida. Hola Paula, muchísimas gracias por la invitación, realmente estoy muy feliz de estar en este espacio para hablar de un tema tan importante como es la vida profesional, cómo nos sentimos nosotros en el trabajo y cómo convertimos eso en una bonita experiencia para nosotros. Y eso que dices es muy cierto, es una de las áreas de la rueda de la vida y es una de las áreas que si de pronto está desequilibrada, tiene un impacto muy grande en todas las demás. Entonces no podemos simplemente dejarla al azar, sino que debemos empezar a trabajar con más intencionalidad. Hoy en día hay altas tasas de estrés, ansiedad, aún depresión, por no saber distinguir el propósito o para qué estamos llamados, por no saber distinguir si el espacio en donde estamos laburando es el espacio que de verdad nutre cada área de nuestra vida, que nos permite tener una vida con entusiasmo, una vida en equilibrio, en armonía. Cuéntanos cuáles son esos casos o con qué te enfrentas regularmente cuando conoces a una persona que quiere crecer profesionalmente pero está estancada en un lugar en específico al que no pertenece. Sabes que la situación más recurrente es cuando alguien debe tomar un trabajo simplemente para satisfacer una necesidad económica, para buscar estabilidad en ese sentido y solamente tiene en cuenta esa variable para tomar su decisión. ¿Y qué pasa? Nosotros tomamos decisiones para ir supliendo las necesidades básicas. Abraham Maslow lo dijo hace muchísimos años la teoría de las necesidades y eso hoy en día sigue supremamente vigente. Tú tomas decisiones tratando de ir generando satisfacción en las necesidades más básicas de seguridad, económicas, buscando estabilidad. Pero ¿qué pasa? Cuando ya tú te sientes satisfecho allí quieres más. Y es por eso que los seres humanos buscamos más y cada vez buscamos ir creciendo y superando. Entonces el propósito de cada quien debe estar alineados a esa misma intención de seguir creciendo. Nosotros tenemos un concepto quizás erróneo de lo que es el propósito y que creemos que el propósito es simplemente lo que yo quiero hacer. Y no, el propósito va más allá. El propósito es la intención de querer hacerlo, pero también teniendo claro por qué quiero hacerlo. O sea, a quiénes yo quiero impactar. Y cómo yo con mi propósito encuentro sentido en mi vida. ¿Qué le podrías recomendar a una persona que no sabe cuál es ese propósito, que se siente estancada, por dónde puede empezar? Bueno, lo primero es saber que el propósito es cambiante, es variable. Así como los seres humanos estamos todo el tiempo creando nuevas versiones de nosotros, queriendo ser mejores a sí mismos el propósito. Entonces lo primero es tener claro que si tu propósito en el pasado era uno y hoy no te identificas con él, no te sientas culpa. Empieza a trabajar con eso. Lo segundo es, define cuáles son tus expectativas como persona, como ser humano y cuáles son las expectativas que tienes también a nivel profesional. Y trata de ir encontrando esos puntos en común, las similitudes, para ir creando luego un mapa de acción. Cuando nosotros decimos, es que yo no encuentro mi propósito, el propósito no solamente se encuentra, el propósito se acciona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Incomodarnos, cuestionarnos, empezar a reflexionar cuál es mi estatus quo, cómo estoy yo en este momento y a partir de allí decidir. Tengo que empezar a tomar decisiones para moverme, accionar. Mira que todo este tema del propósito está muy ligado a las emociones y las emociones son las que nos llevan a nosotros a movernos. Es decir, del punto A al punto B. Entonces, empiezo a identificar cuáles son las emociones que yo tengo respecto a mis pensamientos del pasado, de quién yo fui, de quién soy ahora y de quién quiero ser. Y a partir de allí empiezo a crear un plan de vida. Pero nosotros estamos llevados del inmediatez. O sea, nosotros queremos que ya el efecto se dé enseguida. Y como no lo vemos así, renunciamos. Y simplemente el propósito queda siendo un sueño más incumplido. Si seguimos tus redes, podemos ver que das consejos para pasar en una entrevista, para conseguir el trabajo soñado. Pero también vemos que ahora tienes un e-book que nos enseña cómo encontrar ese propósito, cómo alinearlo, cómo responder esas preguntas claves para descubrir quiénes somos en ese ámbito profesional. Y vemos, por otro lado, cómo enseñas también a llevar una armonía en lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué hace una profesional que acompaña a cada persona para que crezca profesionalmente? Sabes, dentro de todo este proceso de ayudar a las personas en su desarrollo profesional, yo he reenfocado mis servicios basándome en la experiencia. Y cuando alguien me pregunta y me dice, ¿tú qué haces? Yo soy una estratega de experiencias. Y la gente dice, experiencias, ¿pero eso de qué se trata? Yo le digo, hoy en día, como profesionales, todos queremos ser nuestra mejor versión, tanto en la vida personal como en el trabajo. Si tenemos una empresa, queremos que nuestros empleados estén motivados, que trabajen con sinergia, con armonía, con mucha productividad. Y para que todo eso suceda, debemos ser conscientes que la gente que no te conoce se queda con lo que tú proyectas, como empresa o como profesional. Entonces, en la medida en la que nosotros somos conscientes de eso, empezamos a generar intencionalmente experiencias positivas alrededor de esto. Gente que tú no conoces se queda con lo que tú proyectas. Y me parece increíble porque también he visto como a través de las redes sociales hay muchos engaños, hojas de vidas maquilladas. A veces se habla un poco más y creo que lo que has venido construyendo es una relación muy sana entre realmente ser, ¿cierto?, desde adentro para poder proyectarlo allá afuera. Así que me encanta cada una de las cosas que dices. Estábamos hablando previamente a esta entrevista. Recuerdo que mencionabas que cuando nosotros elegimos sin coherencia en relación o tomamos decisiones sin coherencia a lo que está alineado a nuestro propósito, terminamos en círculos de depresión, de ansiedad y de frustración. ¿Qué le recomiendas a una persona que no tiene recursos o que es de escasos recursos, que no se puede dar el lujo de renunciar sin tener un plan B, de renunciar por un propósito o eso es lo que socialmente, digamos, está reafianzado y es no puede soltarlo seguro, ¿qué le recomendarías a esta persona? ¿En qué puede empezar a trabajar para salir de ese círculo de depresión, de ansiedad, de inestabilidad a poder empezar a migrar a aquella vida que quiere vivir? Aquí lo importante al inicio es identificar en qué extremo estás. ¿Cuál es tu extremo? ¿Estás en el negro o estás en el blanco? Y luego identificar hacia dónde yo me quiero mover para luego empezar a trazar un plan, para ir creando un camino que me vaya llevando por la escala de grises hasta el siguiente color. Cuando yo te hablaba, ahorita que te decía, nosotros queremos inmediatez, queremos resultados inmediatos y queremos dejar el trabajo que tenemos para conseguir un empleo que vaya súper conectado con nuestro propósito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar cuáles son mis motivos. Cuando tú sabes cuál es tu motivo, tú tienes clara la motivación y la motivación no está en manos de otro, no está en un empleo, está en ti. Viene de adentro hacia afuera. Entonces, cuando tú tienes claros tus motivos, independientemente de las situaciones, tú vas dando pequeños pasos que te van llevando de un extremo al otro. Lo siguiente es que identifiques tú qué deseaste en el pasado y no se te dio. ¿Qué deseas ahora y qué quieres tener en el futuro? Eso me parece interesante porque tal vez está respondiendo aquello a lo que no te atreviste, aquello que tal vez no había llegado porque también puede ser un tema de timing y no había llegado a tu vida. Pero increíble porque justamente es que conecto mucho con esto porque miro hacia atrás y últimamente han salido a flotes muchas habilidades de periodismo y yo dije, ven acá, vamos a hacer un stop. Es que yo estudié periodismo y lo tenía tan enterrado, me había dedicado a algo totalmente diferente, que ni yo me acordaba que había cursado todo un penso, un básico, una carrera y que hoy estaba sacando a flote esas habilidades. Mi carrera profesional había tomado otro rumbo y fue un alto en el camino y decir, miro hacia atrás para ver qué elementos puedo rescatar de ahí, qué tal vez no se dio en ese momento y que hoy la vida está presentando estas oportunidades, Dios las va fomentando y digo, ok, es el momento de empezar a abrazarlas. Hay algo que me llama mucho la atención y es que cuando tú estabas o cuando recibí tu ebook, que es este librillo o el pdf que sacaste para ayudar a encontrar ese propósito, a crecer profesionalmente, hay una pregunta que me llamó la atención y es, ¿qué me hace reír? ¿Qué tiene que ver una risa con nuestro propósito de vida? Nosotros tenemos en la mente que todo lo que nos hace reír nos genera satisfacción, nos genera felicidad. La risa generalmente está asociada a una emoción positiva. Cuando tú quieres empezar un proceso de autoreflexión, tienes que empezar a desbloquear niveles y resulta que tienes que irle hablando a tu cerebro en un lenguaje que te entienda, porque es que si fuese tan fácil mirar hacia adentro, todo el mundo lo hiciera. Y bueno, y hay algo, o sea, esto en la teoría suena muy bien, suena fácil de hacer, pero generalmente en este camino nos encontramos con muchas inseguridades, nos encontramos con miedos, también con malas experiencias del pasado que pueden venir a hacer eco y decir, no, pero es que esto ya lo intentaste, por ahí no es. ¿Qué puede hacer una persona que se enfrenta a esto? No necesita dinero, necesita actitud y voluntad. Coraje, valentía. Sí. Para callar todas las voces del pasado y del presente, tus propias voces, también las de afuera, que están allí diciéndote que no puedes, que abandones, que realmente no vas a llegar. Porque cuando tú llegas, cuando tú callas las voces, sigues adelante y realmente llegas a la meta, te das cuenta que todas esas personas que te decían eso eran personas que también se quedaron con sueños sin cumplir. ¡Qué fuerte! ¿Y qué le dirías a una persona que necesita establecer límites en personas que lo rodean, que no lo están impulsando a cumplir ese sueño o ese propósito? Porque más allá de callarlos, a veces en la cotidianeidad decimos, listo, voy a silenciar las voces. Pero eso también genera un efecto cuando viene de una persona tan cercana a nosotros. Hay casos que conozco de padres que no apoyan los sueños de los hijos, de hijos que se burlan de un padre que está en edad avanzada para cumplir un sueño que nunca cumplió, o de un esposo o de una esposa que dice, no, lo que necesito es el dinero en casa. ¿Cuál es una herramienta práctica, real y eficiente o exitosa que pueda implementar una persona para ello? Lo primero, apelar a las emociones, a las emociones del otro. No chocar para nada. No juzgar. Tampoco salir a defenderte o defender tu posición, porque así no la vas a validar. Sino apelar a la emoción y decirle al otro, yo te invito a que me acompañes en este camino. Te invito a que creas en mí. Así como yo en este momento creo. Y luego de eso, de haber apelado a la emoción, apela a la razón de una. Y dile, yo tengo un plan. Mi plan es este. Y de esta manera lo vamos a lograr. Porque para tú poder lograr convencer, persuadir y seducir a una persona respecto a una idea tuya, debes apelar a la emoción y a la razón. Las dos paralelas. Si alimentas una, la otra se va quedando corta y la emoción tiende a ser algo espontáneo. Tiene algo bueno y algo malo. Dentro de lo bueno es que una emoción, digamos, el efecto de una emoción negativa puede también ser muy rápido y que no penetre en el corazón. Pero tiene algo muy bueno. Y es que puede ser un impulso. El hecho de que sea espontáneo, el hecho de que sea inmediato, es que da un impulso para seguir adelante. Quiero saber, esto más personal, y sé que muchos van a conectar con esto, hacías una pregunta y es, si una madrina concediera un deseo de dedicarme a lo que más me gusta, ¿cuál sería? ¿Qué tan eficiente, qué tan real puede ser esa respuesta? ¿Crees que el efecto o la respuesta que se genera en un ser humano a partir de esa pregunta es realmente la intención o el sueño que tiene para dedicarse al resto de su vida? Puede conocer cuál es ese sueño que tiene en su interior y de esa manera lograr conectar ese sueño con su realidad. Porque claramente no existen las hadas madridas que van a venir a cumplir los deseos. Y todos decimos, es que yo no sé cómo alcanzar mi propósito, pero ni siquiera te has parado a pensar cuál es tu sueño y cómo puedes, o cuál es tu propósito soñado y cómo puedes empezar a caminar hacia allá. O si quizás es muy lejano porque es algo demasiado fantasioso y mi realidad no me lo permite, ¿cómo logro traer un poco de eso acá a lo que yo estoy haciendo hoy para que sea casi que un pañito al alma, al corazón? Hemos ido hablando de aquellas personas que no saben mucho su propósito, de aquellas personas que acaban de salir de un empleo y quieren incursionarse en algo más, en algo diferente, pero también existen aquellas personas que están satisfechas en las organizaciones en donde trabajan y quieren escalar o quieren vender una nueva idea. ¿Qué consejos hay para ellos? También hace parte tomar estos consejos de desarrollo profesional para que puedan alcanzar esa meta que tienen propuesta. Mira que si tú quieres conseguir un nuevo empleo, empezar a dedicarte a algo diferente o solo quieres seguir creciendo en la empresa en la que estás, lo que debes tener en cuenta es ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Para qué tú eres realmente bueno? ¿Y qué es lo que te hace a ti diferente? Porque profesionales con los mismos títulos de nosotros hay cualquier cantidad y cada semestre van saliendo más. ¿Pero qué es lo que tienes tú como profesional y como humano, como ser humano que te conviertes en un profesional integral que hace que te elijan y sobre todo que te sigan eligiendo? Nosotros no solemos pensar en qué es lo que nos hace diferente a nosotros como profesionales o cómo yo puedo, si de pronto no estoy haciendo nada diferente, cómo puedo empezar a crearlo. Y de esa manera voy generando una marca profesional alrededor de mí. Voy generando una experiencia. Ayer escuchaba a una persona que me decía he querido emprender pero dicen que emprender es difícil, que el principio es difícil. Y yo decía ¡Dicen! Ni siquiera te has tomado el momento o el espacio para intentarlo tú. No podemos vivir nosotros construyendo realidades personales a partir de las experiencias de otras. ¿Qué le recomiendas a una persona que quiere emprender? Que tenga un plan. Que tenga un plan que esté dispuesto a asumir con actitud los altibajos de este camino y que sobre todo tenga claro que emprender es una etapa pero que todo emprendimiento debe convertirse en una empresa. Y todo emprendedor debe ser un empresario. Cuando yo tomé la decisión de dejar mi empleo formal no lo hice de un día para otro demoré tres años. Trabajando alterno, trabajando como consultora y trabajando en mi empleo formal. Y fue desgastante. Pero yo lo hacía con esa actitud, con esa intención. Yo sentía que cada cliente me acercaba más a ese paso y yo podía dejar mi trabajo formal que me gustaba pero no me llenaba para poderme dedicar a esto. Y aún así, después de tres años, yo trasé un plan. Y en estos meses yo he tenido muchísimos altibajos y es bueno que tú tengas claro qué es lo que te sostiene, cuáles son tus motivos y tener una red de apoyo. Todos necesitamos como emprendedores tener una red de apoyo a esas personas que nos sostengan cuando venga la debilidad de nosotros. Y luego de eso, retomar el plan y tener claro que tú vas a ser emprendedor sobre un tiempo porque ya luego de eso vas a ser un empresario. Creo que se queda corto llamar un emprendimiento. Pareciera que le enviaras a tu mente el mensaje de algo pequeño, algo siempre que se queda en etapa inicial, algo que siempre va a ser desgastante y que no te va a dar lo suficiente para subsistir. Entonces ahí cuando yo decía no, voy por una empresa que va a estar primero como un emprendimiento claramente que tendrá sus etapas de validación, sus prototipados, pero al final me metas una empresa a no tener un emprendimiento. ¿Cómo está Gise hoy en materia de desarrollo profesional? ¿Valió la pena el salto? Lo ha valido cada día y ahora me hago la pregunta es ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no di el salto antes? Sin embargo, entiendo que los planes el tiempo de Dios es perfecto y por algún motivo que todavía yo en este punto no he logrado identificar, todos tenían que venir dando de esta manera. Así que siento que estoy en mi mejor momento profesional porque amo lo que hago, lo disfruto y siento que aprendo y me lleno más de todas las personas con las que trabajo. Para cerrar, ¿qué le dirías a una persona que hoy no está en ese mejor momento pero que soñamos con que llegue a decir estoy en mi mejor etapa? ¿Sabes qué? En el libro Comer, rechar, amar hay una parte donde la protagonista habla de una palabra, una palabra italiana a través de que es atreverse a cruzar y eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Cuando yo realmente no me siento satisfecho en el punto en el que estoy tengo que atreverme, tomar la decisión de cruzar, de irme al otro lado y si no me fue bien no importa, fue aprendizaje, seguir creciendo como profesional, seguir creciendo como persona entonces yo hoy le digo a todo el mundo atrévete a hacerlo que no tienes nada que perder y mucho que ganar. Gracias Gise, de verdad que sé que cada tip, que cada consejo que has brindado va a ser de edificación a la vida de las personas, tengo alrededor varios casos de personas que no saben por dónde empezar, no saben cómo hacerlo y yo dentro de las herramientas que tengo puedo llegar a aconsejar pero nada como tener una persona que se dedica a esto, que es especialista, experta en esto y que puede dar los siguientes pasos. Así que quiero que invites a la audiencia a seguirte en tus redes sociales, a que te conozcan y a saber qué van a encontrar allí. Los invito a que me sigan en redes sociales, aparezco en todas con mi nombre completo, Gine Gisev, es un nombre extraño así que aquí les dejo el arroba y qué van a encontrar en mis redes sociales, todos los tips para poder destacar en el trabajo desde diferentes esferas. me gusta poder apoyar a las personas en la búsqueda de su trabajo, en el propósito inicial de por qué voy a buscar un trabajo, cómo lograr destacar en una entrevista y tener un empleo soñado. También me gusta mucho compartirles información acerca de saber estar, de etiqueta laboral, no simplemente por ser Pepita mi dieta, sino porque realmente cuando tú sabes cómo ocupar un espacio, cómo desenvolverte, tienes todas las herramientas para poder mostrar tu verdadera personalidad con seguridad y presencia. También trabajo mucho con clientes mentoring ejecutivo, hablamos mucho de cómo crear su marca profesional, cómo orientarla para que realmente tú en el trabajo puedas proyectar la imagen que deseas a través de tu propuesta de valor, de tu diferencial, cuáles son los canales de comunicación que debes implementar en tu trabajo. Entonces, mis redes sociales están abiertas para cualquier inquietud, siempre respondo todos los mensajes, me encanta que la gente me haga preguntas, me cuente sus casos y qué placer realmente estar aquí y poder contribuir al desarrollo profesional de toda la comunidad. Gracias, Gise, sé que cada consejo va a ser de valor para cada persona, los invito a que la sigan en sus redes sociales y que no se pierdan cada capítulo de esta serie de bienestar y salud que va a ayudarte a contribuir en cada esfera de tu vida esa vida que estás soñando tener. Se trata de cada peldaño, de cada área, de cada interés, de cada sentimiento, de cada pensamiento que se pueda unificar para tener un bienestar integral, para tener una salud multidimensional que responda a tu salud mental, a tu salud emocional, aún asuntos espirituales y por supuesto que tu cuerpo reciba lo bueno que estás viviendo y empieza a desechar todo aquello que le genera caos y dolencias. Así que no te lo pierdas.